Tengo muchas buenas anécdotas de maratones y una de las mejores es la que vi precisamente en este maratón de Boston. Irónicamente conjuga muerte, enfermedad, una meta, resiliencia y sin lugar a dudas, un muy bonito recuerdo. La verdad que sí. Puedo seguir tomando. Gracias. Todo comienza en el año de 2010 cuando en una acalorada charla familiar mi madre súbitamente nos dice a todos los miembros de la familia que tenía tres meses diagnosticada con cáncer de mama. Nos dejó helados esa noticia, lo recuerdo. Estábamos enfrascados en una estúpida discusión y eso nos hizo que, bueno, volteáramos todo hacia ella y cuestionáramos finalmente por qué había pasado, por qué había pasado tanto tiempo sin decirnos. Y simplemente nuestra familia, yo en lo personal y puedo decir que también todos los miembros de mi familia tuvimos un diferente camino a partir de esa gran noticia. Esta gran anécdota se va transformando mes con mes, año con año con esta enfermedad que vivió mi mamá. Fueron quimioterapias, fueron muchísimas radioterapias y bueno, estuvimos al pendiente toda mi familia. Pero recuerdo específicamente que en el año del 2015, es decir, cinco años después de la enfermedad, de ya haberle extirpado su seno izquierdo a mi madre y bueno, pues haber vencido la enfermedad en aquel año, resulta que por azares del destino vuelve el maldito cáncer, vuelve a atacarla. Y a principios de 2015, pues ella simplemente empezó a sufrir los estragos de esta enfermedad, a sentirse más mal y a estar más días, más horas en camas de hospital. Recuerdo también que fue a principios de abril del 2015 donde recibo una llamada a mi papá, donde me decía que mamá estaba muy grave y que estaba en el hospital. Inmediatamente fui a visitarla. Ella, por ser ex trabajadora del gobierno federal en México, bueno, pues tenía asistencia en un hospital público. Y fui ahí, fui a visitarla, tuve que esperar a la hora de la visita y, híjole, tuve que entrar, me dirigí hacia el pasillo, pregunté dónde estaba y simplemente me dijeron que estaba en uno de los pasillos. Sabíamos, pues, que mi mamá ya no tenía mucha solución, es decir, que ya muchos médicos nos habían hablado de su gravedad. Ella estaba consciente de esto y, pues, cuando entraba o ingresaba a los hospitales, pues, simplemente eran medidas para palear ya su dolor, no tanto así para, pues, para sanar. Imagínate, llego yo con toda la incertidumbre, con muchas preguntas, como siempre, y ahí estaba ella, en ese pasillo. Recuerdo que estaba del lado izquierdo. Me dirijo, la veo ahí dormida, quieta, cosa que mi mamá, bueno, por ser una mujer muy trabajadora desde muy pequeña, pues, era una mujer muy inquieta, que se movía mucho, trabajaba muchísimo. Me acerqué a su cama, sintió mi presencia como hijo mayor, abrió sus ojos de manera muy lenta y me miró. Le pregunté cómo se sentía, quizás la pregunta no quepa en ese momento, pero me dijo que lo que cabía bien, que estaba, como siempre, muy bien atendida, que tenía muchísimas amiguitas que la cuidaban ahí, tanto personal médico como enfermeras, y allí estamos platicando y hubo un momento, hubo un momento durante esa charla, en ese pasillo de hospital, que tuvimos que tocar el tema. Y ese tema no era más que, pues, ya en unos cuantos días yo tenía que abordar un avión rumbo a Houston y de ahí ir a Boston. Boston, bueno, como mi madre sabía, la había platicado, es un maratón muy significativo para todos los corredores, es un maratón muy aspiracional y ella sabía lo que me había costado, pues, calificar dos años antes. Así que, estando ahí frente a ella, pues, tuvimos que, tuve que hacer esa pregunta de, mamá, ¿qué hago? Me espero, me quedo en Guadalajara, viajo, y fue una pregunta difícil, pero teníamos que hacerla, tenía que hacérsela mi madre. Y en ese momento, sin muchas fuerzas, ya no podía hablar mucho, pero aún así me miró y me dijo que me subiera a ese avión, que fuera a correr, que me divirtiera, que me olvidara un poco de toda la situación y que ella me daba su bendición. Sin mucha fuerza, ya no tenía mucho movimiento, pero recuerdo que esa voz la intensificó, parecía que no tenía nada. Levantó su mano izquierda, lo recuerdo bien, porque estaba recostada sobre su lado derecho, y como pudo, me santiguó y me dijo, ve adelante. Inmediatamente yo le pregunté a mamá que si me iba a esperar, y sabíamos a qué nos referíamos, si me iba a esperar a la muerte. Mamá y yo hablábamos muy directo de esto, teníamos temas muy profundos, ella y yo, acerca de lo que iba a pasar, de lo que venía. E inmediatamente ella volvió nuevamente a tomar fuerza, y me dijo mirándome a los ojos con una certeza y una seguridad, sí, sí te voy a esperar. En ese momento fue a quitarme un gran peso de encima, como el hermano mayor, sentí toda esa carga de responsabilidad, de culpabilidad. Le comenté a papá saliendo de ese pasillo, me reiteró que tenía el apoyo de él y de mis hermanos, así que pues tomé mi maleta y emprendí el viaje. Platicar del maratón de Boston mismo sería otra anécdota por contar, pero específicamente el maratón, yo iba muy bien preparado. De verdad que actué mucho con muchísima egolatría, desestimando un poco, creyéndome ya muy chingón por ser corridor y ya tener varios mayores en mis piernas y varios maratones. Y cuando llegué a ese maratón, nos enfrentamos a unas condiciones climatológicas de una temperatura de 4 grados centígrados, con sensación térmica de 0 grados, con lluvia desde el inicio, las cuestas, lo difícil que es en sí la ruta, y excediéndome, excediéndome en mi cuerpo, en la capacidad física. Y no fue como hasta el kilómetro 32, dentro de este maratón de Boston 2015, que sentí un fuerte dolor en el área de mis gemelos, y ahí fue cuando empezó toda la debacle, cuando empecé a sentir muchísimo dolor, muchísima angustia. El dolor en sí me sobrepasó, me sobrepasó no solamente en lo físico, sino en lo emocional, e incluso hasta en lo espiritual, y ya por ahí del kilómetro 36, simplemente recuerdo que iba alucinando, tenía hipotermia, nunca había sentido en un maratón que pudiera morir, y lo digo en sentido literalmente, es decir, que sentía muchísimo dolor, este mismo me había rebasado, yo ya no quería llegar, ya mi cuerpo me pedía parar, pero es la extraña sensación de un corredor, es una voz que te dice, detente, ya no lo hagas, pero es otra que quizás me comprendas, donde te diga, no, ya estás aquí, tu madre te dio la bendición, cruza esa meta. Todo este dolor se recrudeció ya al final, en el kilómetro prácticamente 41 y medio. Recuerdo que ya dimos vuelta a la izquierda, y nos enfilamos sobre la calle de Boyson Street, el tramo final para cruzar la meta de Boston, y ya estando ahí, a tan solo 800 metros, en ese momento, con todo este dolor físico y emocional, comencé a escuchar una voz de mi lado derecho, una voz que me insultaba, una voz que me recordaba que mi madre estaba a punto de morir, y sobre todo que no valía nada yo, y que al cruzar esa meta, nadie me iba a esperar. Esa voz tenía mucha razón, esa voz era una voz demoníaca, y comprendí en ese momento, después de echarme a llorar a mares, que no era más que mi yo demoníaco interno que me estaba hablando, y en ese momento me limpié las lágrimas, grité en mi interior, dale cabrón, y seguí. Afortunadamente, y gracias a Dios, crucé esa meta de Boston. Recuerdo que unos cuantos metros, me trastabillé, casi iba a tocar el suelo, seguía lloviendo, me asistieron la gente del crew del maratón de Boston, me dieron un recover, caminé unos cuantos pasos, estaba muy desorientado. Y lo bonito de esto, lo bonito de correr, yo siempre digo que viene después, porque en ese momento iba tan, pero tan deshecho, que cuando estaban dando hacia mi derecha los ponchos, estas gabardinas con las cuales te cubres del frío, era una señora, una señora hermosa, aproximadamente unos 70 años, de unos ojos azules, hermosísimos, y estaba, bueno, pues ella muy cubierta con una chamarra por el frío, con guantes, y ella es la que me da en mis manos este poncho dentro de una bolsa, y en ese momento, yo por la hipotermia no podía moverme, estaba muy mal. Ella vio mi dolor, vio mi angustia, y simplemente la miré y le dije, no puedo, I can't. Y fue una de las historias de las anécdotas más bonitas, porque recuerdo que ella se quita los guantes, los tira al suelo, e inmediatamente saca este poncho, me lo empieza a poner como si fuera su hijo, me empieza a abrigar, me empieza a transmitir ese calor, ese calor de humanos. Recuerdo que me da un abrazo, me da un abrazo tan lindo, un abrazo tan profundo y tan rápido, que sigo recordando hasta el día de hoy. Al final, creo recordar que crucé la meta del maratón en 3 horas 12 minutos, algo así, pero más allá de la trivialidad, de la banalidad que resulta el tiempo, lo verdaderamente hermoso de esta anécdota es que arribé a Guadalajara 3, 4 días posteriores, y ahí estaba mamá, había salido del hospital y efectivamente cumplió su promesa, porque desafortunada o afortunadamente cuando alguien padece cáncer a esos niveles de dolor, es mejor desprenderse, descansar y pedirle a Dios que la tenga en sus brazos. Y sí, mamá, después de haber llegado, el siguiente domingo simplemente cerró sus ojos, se despidió de nosotros y se fue de este maratón. Así es el maratón, es la analogía perfecta entre la muerte y la vida, es la consolidación de muchas cosas, no simplemente es un deporte, se convierte en más allá. Yo siempre digo que hay mucho de espiritualidad cuando uno corre, cuando uno va hacia adelante, cuando uno se enfrenta a un maratón, a un monstruo de 42, cuando está entrenando en las madrugadas, en las noches, con cansancio, con muchos problemas, y es por eso que lo bonito de correr siempre, siempre viene después. Y un maratón es algo impresionante, que agradezco siempre a la vida que me lo haya puesto por delante.